Hola a todos, bienvenidos una vez más a Hablemos de Cine. Un canal dedicado a hablar de cine entre amigos. Hoy nos encontramos en una nueva sección del canal llamada Top 10. Pero estas serán nuestros Top 10 de películas Marvel, las que a nosotros nos parecen las mejores. Así que, ¿qué estamos esperando? ¡Comencemos! Y comenzando por la décima película de nuestro Top, vamos a empezar con la película The Rangers. Perícula dirigida por Josh Whedon, que se estrenó en el 2012. Esta fue la primera película que pudimos ver a todos nuestros personajes favoritos de Marvel reunidos a Hacienda Equipo. Lo que sí podemos destacar nosotros es que Marvel supo cómo muy bien hacer para que ninguno de los Vengadores tenga más protagonismo que otros. O sea que todos juntos, como el grupo, como Vengadores, puedan destacar en sí y no destacando al Capitán América o Iron Man como el mejor de todos. También aplaudimos a Marvel porque supo cómo darle un buen millón a esta película que iba a ser la primera de los Vengadores. Y supo cómo adaptar a Loki y a los Chitobri todos juntos para tener una buena amenaza para la Tierra. Lo que podemos destacar mucho de esta película son sus escenas de acción y de pelea. Que aunque los efectos hoy en día pueden parecer muy anticuados, en su momento sí que nos sorprendieron. Además de eso, se suma la escena post-creditos en la que nos presentan por primera vez a que va a ser un icónico villano de las películas de Marvel, Thanos. Y siguiendo con el puesto número 9, seguimos con la película de Thor. Dirigida por Kenneth Prana y entrenada en el 2011. Esta película nos fascinó porque nos presentan una nueva historia basada en mitología nórdica en la que nos llevan a otro mundo dejando de lado la Tierra. Una cosa que nos fascina de esta película es su protagonista, Thor, el Rey del Trueno, quien al principio es una persona muy egoísta y egocéntrica. Y a lo largo de la película deberá probarse a sí mismo para poder adquirir los valores que todo un rey debe tener. Podemos destacar dos cosas muy fuertes de esta película. La primera es el diseño de Asgard, de los trajes, de los personajes, del Mjolnir y de todo lo que es diseño gráfico y efectos especiales de esta película. Y lo otro que podemos destacar es el villano Loki, que siendo el hermano de Thor, tiene una lucha interna entre él mismo, entre que descubre que es hijo de uno de los gigantes de hielo y es la otra que quiere asumir el trono porque está muy celoso de tu hermano Thor. Y en el puesto número 8 nos encontramos con la tercera película de Spider-Man, película que no pertenece al universo cinematográfico de Marvel, pero es una película que nos fascinó por lo que creímos digna de este top. La película fue dirigida por Sam Raimi y se estrenó en el 2007. De esta película nos gustó mucho poder ver a un Spider-Man más experimentado, con más noción de sus poderes y cómo utilizarlos. Y también nos fascinó muchísimo que en una sola misma película nos pueda introducir tantos icónicos villanos de los cómics de Lombra de Aña como Venom, Sandman y a Harry Potter dándole vida a un nuevo Duende Verde. Otra cosa que nos encantó a los fans fue poder ver el traje negro del simbionte de Spider-Man, que estaba muy bien diseñado y nos dio unas muy buenas escenas de pelea con ese traje. Otra cosa fue el conjunto de escenas de acción grabadas en el aire que estuvieron excelentes y las escenas emotivas que nos dio la película. Y con el puesto número 7 tenemos a Deadpool, que tampoco es una película del UCM, pero la verdad que nos encantó. Esta película fue dirigida por Tim Miller y se estrenó en el 2016. Una cosa que nos fascina a esta película fue que vimos por primera vez a un anti-hierro como protagonista de una película de Marvel. Una cosa que nos encanta es la decisión que tomaron de que la película sea para mayores, lo que permitió mucha más libertad a la hora de hacer la película y nos trajo muy buenas escenas de comedia y de acción con mucha sangre. Pudimos pasar de ver a un héroe tratando de salvar el día a un Deadpool que solo luchaba por sus propios intereses. Lo que hizo muy bien Marvel fue reivindicar el personaje de Deadpool, ya que nosotros lo habíamos visto por primera vez a Wade Wilson en X-Men Orígenes y la verdad que fue un completo desastre. Entonces aplaudimos a Marvel por esa decisión de forjar un nuevo Deadpool con nuevo carácter, nueva identidad y que nos encantó muchísimo. En el sexto lugar nos encontramos con la película Spider-Man Homecoming, película dirigida por John Watts que se firmó en el 2017. Esta es la tercera versión de película de Spider-Man pero esta vez de la mano de Disney. Nos gustó mucho esta película ya que pudimos ver a un Peter Parker más joven, mucho más cómico como lo suele ser en los cómics. También nos gusta que Marvel haya podido traer un nuevo villano de los cómics de Spider-Man y no haya repetido uno de las franquicias anteriores. También lo que destacamos mucho de esta película es poder ver una relación de padre-hijo Tony y Peter y ver como un Tony Stark, que es una persona que a veces mucho nos interesa por la gente, preocupándose y adoptando un nuevo rol de padre y protegiéndolo de que nada le pase. Otra cosa que podemos destacar de esta película es la actuación de Tom Holland, siendo esta su primera película como protagonista, pudiendo encarar perfectamente la esencia de Peter Parker en los cómics. Y siguiendo con el puesto número 5, seguimos con la película de Iron Man 1, película dirigida por John Favreau y que se estrenó en el 2008. Y sí, no podía faltar la película que le dio inicio al universo cinematográfico de Marvel. Esta película nos cuenta los inicios de Iron Man. Lo que nos encanta de esta película es cómo encarnan también la esencia del personaje de Tony Stark de los cómics, siendo este un personaje tan egoísta y creído. Y si no nos creen, escúchenlo por ustedes mismos. Muy fuerte con esa armadura. Y sin ella dime qué eres tú. Un genio millonario playboy filántropo. Otra cosa que nos encanta de esta película es esa escena que jamás vamos a olvidar en la que Tony Stark consigue construir su primera armadura de Iron Man encerrado en una cueva. Y por último puedo destacar que nos gustó muchísimo la cantidad de easter eggs y referencias que tiene la película de los cómics y del mundo de Marvel. Y por último vamos a destacar la excelente escena post-credito donde pudimos ver a un Nick Fury queriéndole charlar a Tony sobre un tema muy importante para él, los Vengadores. Y ahora sí, en el cuarto lugar nos encontramos con la película de Doctor Strange, película dirigida por Scott Jackson que se estrenó en el 2016. Esta es otra película de inicio de Marvel donde la verdad que teníamos un poco de miedo de que Marvel podría arruinar un personaje tan querido de los cómics como es Doctor Strange. Pero la verdad que no fue así, nos sorprendió. Una película muy buena con muchos efectos visuales y que estos efectos visuales ganaron muchísimos premios por ser tan impresionantes y que la verdad que nosotros nos dejaron impactados. Destacamos también, sí, que pudimos ver a un Doctor Strange que al principio pareció un personaje desencantado que no creía en la magia y terminó la verdad siendo el mejor hechicero supremo de todos los tiempos. Una de las cosas por la que esta es una de nuestras películas favoritas es debido a que nos muestran un montón de universos paralelos y nos presentan por primera vez en multiverso. Y ahora sí, en el top 3 seguimos con Capitán América, el primer Vengador, película que fue dirigida por Joe Johnson y se estrenó en el 2011. Esta película nos cuenta la historia del super soldado Steve Rogers. Lo que nos encanta de esta película es esa necesidad que tiene Steve de siempre proteger al indefenso. Otra cosa que nos encanta de esta película es el villano cráneo rojo y las tropas de Hydra que con el poder del tercer acto tratarán de conquistar el mundo. Lo que también destacamos de esta película fue las impresionantes efectos visuales de cómo podían hacer un Steve Rogers muy flaco y después de su creación como que se creció en todos los músculos. También destacamos lo que sí nos conmovió mucho el final, la escena donde podemos ver a Steve Rogers yendo al agua y caer el sol en el hielo, que la verdad que nos conmovió y nos encantó demasiado. Y ahora sí nos encontramos en el segundo lugar con la película nada más y nada menos Avengers Infinity War, película dirigida por los hermanos Russo que se estrenó en el 2018. Sí, por fin yo la película que estamos esperando todos los fans de Marvel, esa película que nos prometía y nos decía que iba a ser la mejor de todos los tiempos y lo fue. La película que nos pudo juntar a todos pero todos los personajes del UCM en una sola película. Tenemos varias cosas a destacar en esta película. La primera es cómo Marvel, como siempre facilita las cosas, puede hacer que en una misma película, una sola, pueda conectar a todos los personajes del UCM de una misma manera que ninguno tenga más protagonismo que otro. Sino que todos, pero todos juntos, pueda tener igual importancia unos con otros y que sea hasta la mejor película. Una de las cosas que no podíamos no destacar era su villano. Thanos supera las expectativas de todos los fans tan solo en los primeros minutos de la película. A esto sumado con la orden oscura que, aunque no cumplió tanto con nuestras expectativas, no nos decepcionó y quedamos bastante satisfechos. Otra de las cosas que queríamos destacar era esa sensación que tuvimos cuando fuimos a ver la película, que no nos había pasado con ninguna otra, que es la de estar mirando una película y de repente ver algo que es tan épico que toda la gente tiene la necesidad de levantarse a aplaudir. Eso pasó una dos o tres veces a lo largo de la película y es una sensación que nunca vamos a olvidar. Y por último, nada, jodas, terminando ahí. Y ahora sí, la película que más, pero más nos gustó de todo el universo de Marvel es Batman y Superman. Pero esa de DC. Y la película que más nos gustó fue Capitana Marvel. Esa no se estrenó todavía. Y la película que más, pero más nos gustó del UCM fue Iron Man. Esa ya la dijimos. Pero la película que más, ahora sí, nos gustó del UCM fue Thor Ragnarok. Esa es malísima. Y ahora sí, basta de bromas. La mejor, pero la mejor película de todo el UCM es Capitán América Civil War. Película dirigida por los geniales hermanos Rousseau que se estrenó en el 2016. ¿Y qué podemos decir de nuestra película favorita de todo Marvel? Esta película nos hizo tomar la decisión dificilísima a todos los fans de tener que elegir entre el Team Capitán América o el Team Iron Man. Si quisiéramos decirles una por una las cosas que nos fascinan de esta película estaríamos una eternidad. La verdad que sí. Esta película lo tiene todo. Acción, comedia, drama. Las mejores peleas de acción que vimos hasta ahora en Marvel. Una banda sonora espectacular. Aunque la película no respeta como tal la historia de los cómics de Civil War, la historia que nos cuentan acá los hermanos rusos es maravillosa. Y la verdad que no deja ninguna decepción. Y agregando un poco de lo que dijo mi amigo, una de las pocas y pequeñas cosas que son detalles pero que nos gustaron de esta genial película son dos. La inclusión de nuestro personaje favorito de todo lo que es Marvel que es el Hombre Araña. De cómo lo supieron meter en una película que la verdad que el Hombre Araña no tenía rodaje en este UCM. Y lo pudieron meter y la verdad quedó excelente. Y la otra cosa que podemos destacar en esta película es el villano, el varón Simo. Que la verdad que es un villano que no tiene superpoderes pero que en esta película puede derrotar a los superhéroes de Marvel. No desde lo físico sino desde lo mental. Y este ha sido nuestro top 10 de películas favoritas de Marvel. Próximamente subiremos más top 10 de películas que a nosotros nos gusten. Y si les ha gustado el video no olviden suscribirse, dejar un comentario y darle un like a el video. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima.